Lamentar profundamente que estas Cortes de Aragón no hayan estado a la altura de los tiempos, que no hayan dado el apoyo a las personas trans, a las personas que siguen luchando y que siguen discriminadas en esta sociedad. Acabamos de rechazar un texto que dice reconocer el nombre del Gobierno de Aragón en sufrimiento causado a las personas trans por la violencia sistemática y la vulneración de derechos y expresar sus disculpas oficiales a la comunidad trans. Era algo tan sencillo como que las Cortes mostraran su apoyo y por lo tanto lo lamentamos profundamente desde nuestro grupo parlamentario. Evidentemente que creemos que ha sido importante, fundamental esa ley trans que hay en Aragón. Pero desde este grupo parlamentario no cesaremos en ese empuje en todos los momentos que podamos hacerlo para que el Gobierno central también traiga una ley donde acoja a todas las personas en la plena diversidad que tiene que tener esta sociedad. Las personas trans se merecen una vez más que las Cortes de Aragón no le den la espalda. Merecen que pasemos de las banderas, de los actos, de las fotos a también a los hechos. Y dejar atrás esta iniciativa parlamentaria es simbólicamente triste. Hemos de seguir caminando en un siglo XXI que realmente acoja a todas las personas independientemente de cómo sea su manera de ser, siempre que lo hagan desde la libertad y del respeto. Y desde nuestro grupo parlamentario creemos que flaco favoracemos a todas esas personas si nos parecemos más aquellos que apoyan el odio y las diferencias a la equidad, la igualdad, la diversidad y a las personas trans en este caso.